A lo mejor es que no fue el problema A lo mejor nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor sus tiempos eran faltos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya estuvo bueno de pedir perdón Acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y de la ropa que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor es que no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran faltos Y en mi buscabas un placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré El rap mini-mambo 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 y todo Y sigue el party A lo mejor es que no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran faltos Y en mi buscabas un placer de un rato Y en mi buscabas un placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Mambo Pero qué grupo llevo Júper 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 ¡DJ Canela!